Buenas tardes, Múnich, Pep Guardiola. Gracias. Pues yo estoy muy contenta por ellos, se lo merecen. La gira de los Caifanes sigue teniendo una constante y son los llenos totales, llenos absolutos. Ahora que se presentaron este sábado en el Palacio de los Deportes, miren nada más la cantidad de... ¡Wow! Estuvo de alarido. Aproximadamente 15 mil asistentes corearon sus canciones. 15 mil almas. 15 mil almas. Así se dice. Así es. Y la verdad es que la pasión tiene memoria. Sí, señor. Claro que sí. No, los señores no han sacado disco nuevo, no tienen ningún tema nuevo sonando en la rama. Y siguen siendo hits. No han grabado video. Y a pesar de esto, los seguidores continúan aplaudiendo. Pero no solamente, ¿viste el público? No solamente son gente de nuestra edad que fuimos contemporáneos, son chavitos, está lleno de chavos. Son chavitos y había, bueno, había mucha gente entre 30 y 40 años. Míralo, 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 míralo. Pero también nueva generación. Claro. Muchachitos que gustan de estas canciones, de estos temas. No dejes que, afuera, la célula que explota, la negra, Tomasa, memorable tema. Y bueno, pues de esta manera es como el sábado prendieron a todos los asistentes. Y los caifanes demostraron que están más fuertes que nunca. Pero el público ya comienza a preguntarse, ¿cuándo llegará un disco nuevo? Y la respuesta únicamente está en Saúl, en Alejandro, en Sabo, en Alfonso y en Diego Herrera. Imagínate ser fan, caifán. Fan, caifán, eso me gusta. Fan, caifán. ¿Sabes que al final los ovacionaron de pie cinco minutos? Ellos ya estaban en el aeropuerto, ¿no? Ya estaban en el avión. Ya estaban en el avión de volada. Estarían dando las gracias. Bien, feliz. Bien merecido este éxito. ¿Ya no va a haber más conciertos de ellos ahorita? Por el momento no. Se vendieron más chelas que en la fiesta de Marta. No, pues cómo no.